Yo no olvido al año viejo 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 Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido al año viejo Un amor de lena, hay que guardar, hay una buena Eh, 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 ay, qué bueno pa' bailar Mira, mulata, ay, qué rico pa' cantar Me dejé pa' arriba, un amor de lena, hay que guardar No, 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 ay, yo no olvido el año viejo que va Yo no olvido el año viejo que va, yo no olvido el año viejo que va Yo no olvido el año viejo que va